Bueno, como última clase de curso, aunque vamos a encontrarnos en el instituto, subo esta forma sistemática de clase asincrónica, primero para las que no puedan venir a la clase y segundo para que puedan repasar antes del examen. Bueno, vamos a terminar entonces retomando algunas ideas que fuimos lanzando desde la primera clase de fenomenología. En primer lugar tenemos que hablar del método fenomenológico, porque la tarea fundamental de la fenomenología consiste en atenerse exclusivamente a lo dado. ¿Por qué? Porque la EPO-G que se lleva a cabo en la reducción fenoménica o fenomenológica o externa, no es la única que debemos practicar porque necesitamos la segunda reducción que es la eidética, que trata de buscar la esencia de las cosas. ¿Por qué? Porque en la reducción trascendental lo que aparece es la conciencia misma, entendida como sustancia. Esta conciencia, como vimos en la clase del 8 de noviembre, en la clase presencial, es una conciencia, podríamos decir, que no se atiene a la existencia humana, sino que hace abstracción de esto. Y por lo tanto, tranquilamente, la fenomenología concluye con que lo que sucumbe es el yo, pero no el yo puro, sino el yo, podríamos decir, histórico, el yo que cada uno de nosotros es. Lo vamos a ir explicando de a poquito. Recordemos que la fenomenología se ocupa de describir los objetos ideales de las especies, por ejemplo los mamíferos, los números, las figuras, los principios lógicos, toda esa esfera de los objetos ideales que no son reales. No quiero decir que los mamíferos no son reales, quiero decir que en tanto colección de individuos, cada concepto es de alguna forma un objeto ideal. Nosotros no pensamos con cosas, pensamos con conceptos. Por eso es que los conceptos son entidades ideales. Como son ideales, tienen un valor permanente. Podríamos decir permanente mientras dura, por ejemplo, una civilización, una era histórica. Hoy sabemos que las civilizaciones sucumben. Pero hay algo de las civilizaciones que podremos explicar como de largo plazo, que dura mucho, que nunca cambian y se ven afectadas por ninguna circunstancia particular. El mejor ejemplo es el color rojo. El color rojo es ideal, pero las cosas rojas son objetos reales. Hubo civilizaciones que no distinguían el color rojo del azul, cuesta creer que fuera así. Bueno, a ese nivel de objetos ideales apunta la fenomenología. Es decir, a construcciones de la conciencia humana universal que van más allá del tiempo y del espacio. Nos cuesta aceptar esto en el siglo XXI, pero a comienzos del siglo XX todavía se perseguía ese objetivo. Desde el punto de vista del ser, es decir, desde el punto de vista ontológico, no fenomenológico, el objeto real existe por sí mismo. Digamos, un planeta hoy desconocido existe aunque nosotros no lo conozcamos. Es lo que a comienzos del curso decíamos que estaba en el nivel óntico. Existe, pero no lo conocemos. ¿Por qué? Porque existe independientemente de nosotros. Ahora, otro objeto que forma parte de nuestra, digamos, de nuestro conocimiento, de nuestra conciencia, es el objeto fenómeno. Este existe en cuanto es percibido, conocido o pensado. Es una existencia relativa a nosotros. No se trata solamente de lo que es por sí mismo, sino de lo que es para nosotros. Y como todo lo que es pensado forma parte de la conciencia, entonces el objeto fenómeno es, podríamos decir, lo que le interesa a la fenomenología. No el objeto real. Porque el objeto real, en tanto es pensado, representado, ideado, conceptualizado por nosotros, ya pasa a ser un objeto fenómeno. Ahora, desde el punto de vista del conocimiento, la certeza de la existencia del objeto real depende de supuestos. Tenemos que suponer, por ejemplo, que está a cierta distancia, que existe independientemente de nosotros. No sabemos si un bosque desconocido por toda la humanidad es un bosque existente o no, si es real o no. En cambio, el objeto fenómeno es el que se da o se hace presente ante el sujeto. Y ahí la certeza es directa. Ustedes me podrán decir, bueno, pero la certeza es directa, pero puede ser una alucinación. De acuerdo, pero se trata de una certeza que el sujeto, por sí mismo, no por lo que le dice un libro o lo que le dice un autor o un amigo, sino porque él siente esa certeza. No sé si nos vamos entendiendo. El objeto real, digamos, este mate, es claro que existe, no hay ninguna duda. Pero hasta que yo no lo mostré en la cámara, este mate ustedes no lo conocían, digamos, ¿sí? Bueno, en tanto lo represento, lo conozco, es un objeto fenómeno. Hasta que no es un objeto, hasta que no es objeto de mi percepción, es un objeto real. Cuya existencia depende del supuesto. Por ejemplo, que yo les diga... Ustedes saben que tengo un mate de color, no sé qué color es este, turquesa. Bueno. Repasemos. El objeto fenómeno es aquello que se hace presente a los seres humanos. Implica el supuesto de que ellos existen, de que existen los humanos, y de que perciben el objeto. El fenómeno puro es aquello que se hace presente a mí. Evidencia directa e indudable. Ya no hay supuesto. ¿Sí? Se da en cuenta la diferencia entre el objeto fenómeno, que no deja de ser como el objeto real, algo que depende de supuestos. Pero el fenómeno puro no depende de supuestos. Distincamos entonces entre objeto real, objeto fenómeno, o simplemente fenómeno, y el fenómeno puro. En este momento ustedes están escuchando mi voz, y viendo este video. En este momento eso es un fenómeno puro, pero no para la humanidad. No para el curso de filosofía, etcétera, etcétera. Sino para cada uno que en este momento está mirando, por ejemplo, los cinco dedos de mi mano derecha. Veámoslo desde otro punto de vista. El yo puro no es el cuerpo, ¿ok? No es la mente, sino que es un campo donde se manifiestan los fenómenos. Es una realidad que consiste en darse cuenta. Así como hay realidades que consisten, por ejemplo, en mostrarse, digamos, una piedra, hay realidades que consisten en fluir, como el agua, hay realidades que consisten en darse cuenta. Y esto implica pensar, ver, recordar, imaginar. Todo esto ocurre, vamos a decir, en el escenario, en el campo, que Husserl llama yo puro. Estudiemos qué es la intencionalidad. La intencionalidad es el rasgo esencial de la conciencia que todos sus actos apunta, en el sentido, digamos, del tiro, del deporte del tiro, hacia un objeto. Cuando veo, no es que veo cualquier cosa, veo algo. Cuando pienso, pienso algo. Cuando recuerdo, recuerdo algo. Y cuando imagino, imagino algo. En el campo de lo que llamamos el yo puro, la conciencia, apunta a un objeto. Y por lo tanto, la conciencia por sí misma no existe. Existe, en tanto, su intencionalidad constituye un objeto. Entonces, volvamos a lo que vimos en la clase el otro día. La actitud fenomenológica y la actitud natural. La actitud natural está orientada a objetos reales. Y por lo tanto, necesita del supuesto de toda la civilización para entender que hay cosas, digamos, grandes y pequeñas, y perennes y frágiles, etc. De todo esto, tenemos conocimiento por nuestra actitud natural. Sabemos simplemente que existen. O que, en todo caso, nuestra civilización las distingue. La actitud fenomenológica, en cambio, está orientada a fenómenos que aparecen no ante el yo personal o el yo empírico, sino el yo puro. Ante ese campo que es la conciencia. El ser del yo puro y sus elucubraciones o cogitaciones precede al ser natural del mundo. Vos decís, bueno, pero yo, en realidad, nací antes de tener conciencia, por supuesto. Pero ese que sos, antes de tener conciencia, era un objeto real al margen de tu percepción. La base del ser natural es secundaria en su validez de ser. Presupone constantemente la de ser trascendental. Y ahí es donde el individuo o la conciencia deja de ser importante para el campo de la fenomenología y cede su lugar al ámbito, digamos, de la universalidad, del conjunto, de la civilización, digamos, humana. ¿Se acuerdan lo que era la época? O.G. es la decisión de abstenerse para tomar posiciones. Consiste en negarse a ser todo juicio de existencia. No afirma ni niega la realidad de las cosas o su existencia. No hay tampoco escepticismo. No es que dude. No duda porque si dudara, cambiaría el género del acto. Si yo niego la realidad de los objetos, o la afirmo, o la pongo en duda, cambio la dualidad del acto. Entonces, tengo que retener la cualidad propia del acto. Pero practicando la Epo-G, la abstención o reducción de los fenómenos, lo que hago es poner entre paréntesis o entre corchetes este conjunto de supuestos con los que la civilización ha definido a este objeto real. Entonces, la conciencia es intencional, significa que la conciencia es conciencia de algo. El yo es un acto cuya cualidad, la intencionalidad, se refiere a un objeto. Bueno, además de un método descriptivo fenomenológico, la fenomenología es también una filosofía que trata de analizar o de comprender las vivencias de la conciencia pura, para lo cual la descripción fenomenológica retiene la cualidad del acto y el objeto. La conciencia, entonces, es lo que queda cuando se hace una reducción fenomenológica. Y la reducción de los fenómenos consiste en purificar todo aquello que la conciencia ha adicionado al objeto a través, por ejemplo, de las nociones, de los supuestos que la civilización ha utilizado para caracterizar a ese objeto. Por ejemplo, el objeto silla. Vos pensás que la silla sirve para sentarse, que es de madera, que es cómoda, que la hizo un carpintero. Todo esto son notas o características con las que nosotros definimos en la actitud natural al objeto real. Bueno, en la reducción fenomenológica tratamos de ir a su esencia. Dijimos que hay dos tipos de reducción. Sí, la idética, que se capta de manera empírica las esencias de las vivencias de la conciencia pura. Y la reducción trascendental. Es el resultado de la reducción fenomenológica, que vamos a ver seguidamente, donde vamos a distinguir entre noema y noesis. Esa reducción fenomenológica forma la conciencia o la subjetividad. Y de ahí surge el mundo que nosotros consideramos conocido. En la actualidad se conserva el descubrimiento de la adquisición de posibilidades de exploración de la realidad, pero abandonando al mismo tiempo la reducción fenomenológica, que tantos críticos y seguidores de la fenomenología se rehusaban a utilizar. Como nosotros nos vamos a situar en la exposición de Husserr, no vamos a considerar sus críticas, aunque ya hemos avanzado a alguna de ellas. La reducción fenomenológica es imposible en Soledad, monológicamente. Pero bueno, lo que yo quiero que quede más claro es el planteo de Husserr, más allá de sus incoersecuencias o de sus falencias. Husserr se toma distancia del psicologismo. Él considera que los principios lógicos no se refieren al comportamiento del sujeto psíquico en su actividad de pensar. Los principios lógicos no son leyes psicológicas. Las leyes psicológicas son vagas y se formulan empíricamente por inducción. En cambio, las leyes lógicas son absolutamente exactas y a priori. No hay inducción, hay simplemente deducción. Parten de evidencias racionales que son independientes de la experiencia. Por eso es que la fenomenología no es psicología. Bueno, entonces, ¿qué es la actitud natural? Es la actitud corriente y cotidiana en la que nos encontramos en el mundo, entre las cosas, entre los entes vivos y los demás seres humanos. Percibimos las cosas, percibimos a los otros, también los representamos, los juzgamos, los escuchamos, los queremos. La actitud natural es una actitud directa dirigida a las cosas, al mundo. Pero el mundo, evidentemente, no se rota con lo que aquí y ahora percibimos y recordamos, sino que se extiende sin fin en el espacio y en el tiempo. El mundo de la vida es, podríamos decir, el gran supuesto de la actitud natural. Sí, afirmo la realidad del mundo con todas sus riquezas, situaciones, personas, e incluso, no solo con las cosas, sino también con los inconvenientes, con los problemas. Incluyo mi propia realidad. No es que la considero trivial o irrelevante. No, mi realidad forma parte del mundo de la vida. Ahora, creo que es como es y que no hay nada más allá de la forma en que se presenta. esta creencia constituye el núcleo base de cualquier afirmación o posición mundana en particular, como podría ser la de la realidad del alimento con que me nutro o del suelo sobre el que camino. pero la actitud natural me dice, bueno, pero estás caminando. Bueno, pero estás comiendo. Ok, la comida le falta sal y no tenés sal. Bueno, pero seguís comiendo. La vida está hecha de desazones y de angustias y de dolores. Bueno, pero tenés que seguir viviendo. ¿Qué vas a hacer? La reducción fenomenológica deja un residuo o un resto. La reducción consiste en poner fuera de juego la tesis general de la actitud natural. Suspender esa creencia en la realidad del mundo. En lugar de permanecer en la actitud natural, vamos a cambiar esta actitud. Esa es la reducción fenomenológica. En primer lugar, como vimos, abstenerse de juzgar. Se cierra la posibilidad para que se formule el juicio sobre la existencia en el tiempo o en el espacio de las cosas. Y básicamente lo que hace es poner entre paréntesis la tesis referida al mundo natural, al mundo de la cultura, a los otros hombres y al mismo Dios. Y también a mí mismo en cuanto a ser humano, en cuanto soy un sujeto empírico o un sujeto psíquico. ¿Cómo lo logro? Bueno, lo logro teniendo en cuenta que lo que el yo, el que medita, me hago propio por este medio es mi vida pura. Hace un ratito lo vimos en el yo puro. Ahora vamos a ver la vida pura. Todas las vivencias puras, todo lo mentado en ellas en tanto puramente mentado. El universo de los fenómenos en el sentido especial y amplísimo que tiene esta palabra en la fenomenología. Este es el residuo fenomenológico, lo que queda. Y entonces el yo puro despojado de todo lo mundano, de toda realidad, porque el carácter de realidad de mí mismo ha sido puesto entre paréntesis. Estoy más allá de la distinción entre realidad y ficción. La conciencia pura entonces no tendría sentido sin su referencia alguna. No existiría. La subjetividad trascendental no es algo separado de mi subjetividad de hombre individual. Y acá está la grandeza del descubrimiento de Husser al darse cuenta de que la conciencia no es un problema podríamos decir psíquico del ser humano sino constitutivo de su condición. Y lo vamos a explicar así. Se trata de dos puntos de vista diferentes. Una vez practicada la reducción me aparezco ahora yo mismo como fenómeno del yo libre de toda tesis de realidad y esto es la conciencia pura. El cógito puro el yo puro como puro fenómeno correlato del mundo puro. No es que yo me identifico viendo a otros sino que estoy en un principio de autoidentificación. Esto es lo que considera Husserl. Ahora cuál es el problema que la vida humana no puede prescindir de los otros y esta idea del yo puro es una idea podríamos decir cuestionada por la psicología e incluso por la filosofía existencialista. En la actitud natural la vida transcurre en el mundo participando de la creencia en la realidad del mundo y en la creencia de que yo mismo no existo como parte de él. Para emplear otra terminología allí estoy comprometido con el mundo. ¿Qué pasa en la sumida actitud fenomenológica? queda fuera de juego la creencia en la realidad me libero de mi pérdida de la realidad me libero chavo tomo noticias de toda esta vida me ocupo de ella para estudiarla para determinar sus estructuras etcétera pero sin que la creencia natural me comprometa sin que piense en mi edad en mis conocidos en mis problemas etcétera como ven este ejercicio es un ejercicio tal vez posible pero demasiado intelectual como para que encontremos en este ejercicio la dimensión podríamos decir colectiva trascendental de la experiencia fenomenológica de la actitud reflexiva frente a la tesis del mundo el que es contingente se alza la tesis de mi yo puro y de la vida de este yo que es una tesis necesaria en el sentido de que no la puedo dudar porque estoy acá porque yo estoy hablando porque yo estoy pensando toda cosa dada en persona puede no existir ninguna vivencia dada en persona puede no existir tal es la ley esencial que define esta necesidad y aquella contingencia toda cosa dada en persona puede no existir ahora ninguna vivencia puede no existir dicho de otra forma si es una vivencia existe insisto ¿cuál es el problema que no logra salir del plano individual cosa es un plano analítico en el cual falta la otra parte de la conciencia el otro el que nos escucha el que nos comprende el que nos reprende el que nos ratifica o nos rectifica la estructura la estructura general de la conciencia trascendental incluye en primer lugar la idea de que toda percepción es percepción de algo es decir el sujeto no está solo en el mundo la soledad que encontramos en el planteo de Husserl es una soledad podríamos decir humana dialógica pero no es una soledad metafísica el sujeto no está solo en el mundo porque su conciencia constituye al mundo percibe un árbol todo recuerdo es recuerdo de algo por ejemplo recuerdo el día que choqué con el auto toda fantasía fantasea algo por ejemplo fantaseo con la posibilidad de conocer Malasia o por ejemplo encontrarme en el jardín de casa con un centavo valiéndolo del método de variaciones quisiéramos imaginarnos un acto de conciencia que no fuera conciencia de algo y ahí vemos que es imposible se trata entonces de algo esencial a la conciencia la conciencia tiene algo contiene tiene un contenido sin ese contenido la conciencia no funciona el obrar se refiere a la obra el hacer al hecho el amar a lo amado y la conciencia a lo conocido volvamos un poquito sobre la intencionalidad es la propiedad fundamental y universal de la conciencia consiste en ser conciencia de algo en llevar la conciencia en sí misma en cuanto cogito sub cogitatum el objeto intencional de la representación es el mismo que su objeto real y dado el caso que su objeto exterior y es un contrasentido distinguir entre ambos la intencionalidad entonces consiste en algo así como una mirada que irradia del yo puro y se dirige al objeto que es el respectivo correlato de la conciencia pero tengamos en cuenta que esto es una operación podríamos decir de carácter intelectual no de carácter óptico es una mirada sí pero es en realidad la orientación de nuestro pensamiento hacia un objeto en particular recordemos que el objeto no es necesariamente una cosa puede ser una cualidad por ejemplo pensemos en el rojo pensemos en la soledad como ven se trata de cosas materiales se trata de propiedades o de estructuras que no tienen por qué tener el soporte de algo físico llegamos a las nociones de noesis y noema bueno son componentes inseparables porque ninguno puede darse sin el otro el acto de pensar y el sentido que se constituye con él la investigación los distingue y por ello el estudio de la subjetividad trascendental habrá de llevarse a cabo según dos direcciones correlativas y que se implican mutuamente la dirección no ética y la dirección no hemática el noema no es lo mismo que el objeto no demás diferentes pueden referirse a un mismo objeto pongámosle a Aristóteles es discípulo de Platón maestro de Alejandro autor de la metafísica un filósofo griego etcétera son diferentes descripciones o noemas que apuntan a un mismo objeto así como las diferentes percepciones que puede tener de un árbol cambiando mi posición en el espacio se refieren al mismo árbol esto nos va a dar la idea de lo que se llama escorzo es decir identificamos el mismo objeto pero lo vemos o lo entrevemos desde distintas posiciones ¿si? la fórmula cogitatum qua cogitatum quiere decir lo mentado en cuanto mentado es decir en el aspecto en que se lo piensa o se lo mienta no del verbo mentir sino del verbo mentar que quiere decir digamos considerar bueno entonces la noesis es el acto de pensar de mentar los objetos como vimos no es pensar en vacío sino pensar algo un mismo objeto puede darse en la percepción en el recuerdo en la fantasía en el amor y cada uno de estos diferentes actos la noesis lo refiere de manera distinta lo que equivale a decir que es diferente el noema el árbol puede ser objeto biológico tema estético fuente de leña o el lugar donde se ha escrito una leyenda de amor visto de lejos de cerca de arriba etcétera son otros tantos ejemplos de diferentes noemas referidos al mismo objeto la noesis entonces es el acto de conciencia el modo de la conciencia en que se constituye el noema la noesis es el acto de donación de sentido y el noema es el sentido vamos a ver rápidamente la teoría de la constitución fenomenológica alude a la forma en que está constituido tal o cual ente a como es pero se entiende a como es o está constituido en función de la conciencia de la experiencia porque nada tiene sentido sino para esto constituir no quiere decir producir en cuanto a hacer y fabricar sino dejar ver el ente en su objetividad según escribe Heidegger repito constituir no quiere decir producir en cuanto a hacer y fabricar sino dejar ver el ente en su objetividad entonces la constitución de la fenomenología es la referencia de cualquier ente al proceso cuyo correlato es este ente es un procedimiento mediante el cual se exponen las operaciones de la conciencia que hacen posible que se dé el objeto cómo ocurre el aparecer del objeto cómo el ente viene a darse a la conciencia cómo se constituye para ella el modo como la conciencia le da al ente la oportunidad de mostrarse es decir de ser en otras palabras todo esto significa que lo constituyente es la intencionalidad que es la conciencia porque se ella justo la referencia al objeto vamos a ver la palabra escorzo para entender un poco qué es toda esta constitución el escorzo se refiere a la característica de toda percepción de presentar el objeto o cosa en cierta perspectiva y en su totalidad el objeto no se da nunca a la percepción más que de esa manera matizado digamos o como se dice en italiano escorzada la matización ocurre no solamente en la percepción visual sino en la percepción mediante cualquiera de los sentidos no se presenta el objeto en forma absoluta completa o total la percepción es captación de la cosa misma fíjense esto sería un escorzo de una mesa ¿cómo sabemos que es una mesa? ¿porque yo lo dije? ¿o porque nuestra conciencia de alguna forma capta ese aspecto estandarizado de representarlo? siempre captamos de manera enteramente directa sin embargo lo que vemos no es la totalidad no podemos distinguir entre el objeto intencional y el objeto real aquellos aspectos y escorzos son la cosa misma no algo diferente de lo que se muestra la cosa material es la unidad de una multiplicidad ininterrumpida de escorzos coherentes por supuesto siempre se refieren a la misma cosa ahora el polo unitario de los mismos esa unidad es la que se da por ejemplo la mesa de este ejemplo es la unidad inventada a través de todos estos escorzos por los que se me da la síntesis de una serie continua y coherente de no demás la cosa que es esta mesa entonces es el objeto total pero esta totalidad infinita siempre y por esencia se nos escapa el sentido de la cosa material no es un invento del análisis fenomenológico sino lo que la fenomenología intenta desentralizar me despido nos veremos en algún momento en los exámenes finales en los exámenes finales no es un invento no es un invento